Luce como un verdadero elefante blanco el edificio de la PDI en Linares, triste vestigio de las obras abandonadas por la empresa que se adjudicó el proyecto que quebró el 2017. En la institución señalan que se espera en el segundo semestre del presente año una respuesta de la Seremia de Obras Públicas sobre la nueva licitación. De manera institucional está todavía en tramitación, estamos a la espera de que salga la documentación desde la Dirección de Arquitectura y una vez que tengamos eso continuar los trámites que corresponden para poder terminar cierto este ciclo. Un tema incómodo para la PDI que espera pronto contar con instalaciones adecuadas para su función. Efectivamente, son las intenciones de la Policía de Investigaciones y claramente del MOP, así que todos nuestros esfuerzos están puestos en aquello. Desde la Seremia de Obras Públicas se ha ratificado que a fines del 2018 una empresa podría reiniciar los trabajos que dejó paralizados Ingeproc. Gracias por ver el video.